¡Por favor! ¡Compañeras! ¡Ya regresé! Creo que llegaré a disfrutarlo. ¡Patricio! ¿Qué haces? Si no puedo tenerte como amigo, voy a convertirte en trofeo. ¡Ya hasta escogí este frasco para guardarte! ¡Patricio, vuelve a casa! ¡Soy una medusa ahora! ¡Puedo verte allí! ¡Todavía te veo! ¡Te vas a ver muy bien sobre mi mantel! ¡Amigos para siempre, Sponja! ¡Al fin te atrapé, Sponja! ¡Patricio! ¡No! ¡Buga, buga, buga, buga! ¡Muy bien! ¡Si quieres que terminemos así! ¡Espero que estés contento! Bueno, así termina esto. Volvamos a vivir como medusa. ¡No, no, 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 no,